No me digas que me puedo hacer un look de maquillaje con esas esponjitas que yo creo que ya nadie utiliza Ella simplemente pone el producto, lo empieza a difuminar y vean qué bonito Algunas de las paletas traen esto, pero yo soy de las que las tira porque no las puedo usar Tengo por aquí este paquete que compré y vamos a ver si me queda así de lindo, vean Recuerda ponerte un poquito de corrector para que la sombra pigmente mejor Básicamente ella lo que hace es tomar la sombra y ponerse un poquito por aquí Y luego poner otro por aquí, así Creo que ahí vamos bien Ahora con una brochita así, en realidad puedes usar cualquiera Vamos a difuminar esto hacia afuera y hacia adentro, así como con movimientos de parabrisa Así, vean El mismo color ella lo pone también aquí y aquí Lo siguiente es este tipo de delineados, así, solamente donde pusimos la sombra oscura En esta orillita difuminamos ese delineado, así Lo siguiente es ponerse iluminador en este espacio donde no pusimos nada a toques Vean qué bonito se ve, termino todo el rastro y les muestro el look final Resultado, me puse unas pestañas pequeñas para que no se pierda el trabajo de arriba Está súper bueno, no pensé que se iba a ver tan bonito En la parte de abajo hice lo mismo de arriba Café aquí y aquí e iluminador en medio Cuéntame qué te pareció ¿Tú usas esto para maquillarte?